Bienvenidos a nuestro resumen de sostenibilidad del mes de marzo. Dentro de nuestra visión de responsabilidad social, realizamos la entrega de 460 kits con alimentos y artículos de limpieza en beneficio a familias afectadas en distintas zonas vulnerables de las provincias de Guayas y los ríos por la temporada invernal. Durante el mes de febrero y marzo llevamos a cabo nuestro vacacional día en diferentes zonas de la provincia de Guayas. Esta vez se realizó en el Centro de Desarrollo Comunitario, en Bastión y en las zonas de Guasmo Central y Durán. Nuestro servicio Tía Domicilio continúa operando al 100% para realizar la entrega satisfactoria de productos de primera necesidad a los domicilios cercanos a las sucursales que ofrecen el servicio. El mismo amplió su cobertura para las ciudades de Mante y Portoviejo. Brindamos nuestro apoyo a la iniciativa Unidos Alimentamos Más Personas, impulsada por organizaciones de la sociedad civil, gobierno, iglesias y empresas, con el objetivo de canalizar las donaciones realizadas por los ciudadanos para las familias más vulnerables del país. Esto fue Sostenibilidad en 90 segundos, nuestro compromiso con la comunidad.